En esta segunda parte de la teoría del polinomio vamos a hablar de lo que son las raíces del polinomio como factorizar los polinomios y del problema de la red las raíces del polinomio son aquí el número que colocamos en la barrigalga y al hacer estas operaciones algebraicas el resultado es igual a c también son llamadas los números los ceros del polinomio en este caso de manera genérica lo escribimos de cierta forma si tenemos un polinomio pdx cualquiera colocando un número cualquiera a con tantos variables el resultado final es igual a c entonces ustedes ven que aquí si esto sucede si pd a si a esto significa cuando queda el bonus un número en el polinomio en este caso a entonces si x es igual a a esto en una raíz del polinomio si el resultado es igual a c y como sabemos cuantas raíces tiene un polinomio depende del grado del mismo si nosotros tenemos por ejemplo un polinomio de grado 2 tengo 2 raíces si tenemos un polinomio de grado 3 tengo 3 raíces y así sucesivamente por lo tanto el grado del polinomio nos indica la cantidad de raíces que hay que presente luego que sabemos cuál es la definición de las raíces de un polinomio vamos a estar hablando aquí de 3 ejemplos básicos de cómo podemos saber cuáles son las raíces del polinomio y qué significa eso de evaluar esto bueno en el polinomio observen que aquí en este ejemplo tenemos que pdx igual a n2 el grado del polinomio es igual a 1 por lo tanto tengo una sola raíz si yo necesito que este polinomio sea igual a 0 como vimos anteriormente lo que podemos escribir aquí simplemente es que pdx es igual a 0 para conseguir los raíces si pdx es igual a n2 estamos igualando a 0 es lo mismo que escribir esta expresión x-2 e igual a 0 x-2 igual a 0 entonces, a nivel de velocidad si yo tengo x-2 y yo quiero que sea igual a 0 que número tendría que colocar yo en esta x para que aplicándole 2-2 igual a 0 el número 2 en este caso lo colocamos aquí para hacer x de que el resultado sería evaluado por rotación celeste y donde está la x colocó el 2 y donde está la x del polinomio coloco el número que estoy agravando y esto está pescando el 2 y observo que 2-2 me daría 0 y por n x igual a 2 es raíz de ese polinomio que pasa si puedes escribir aquí escribiendo 2 escribo 1 aquí en este caso yo tengo 2 si yo quiero 2 por ejemplo pd1 se debe escribir 1 aquí y 1 menos 2 me da menos 1 simplemente es el resultado de escribir 1 evaluar el polinomio en el número 1 y como 1 el resultado final no es 0 ese número 1 como es raíz del polinomio ajúren porque si al evaluar el polinomio en la raíz el resultado tiene que ser 0 veamos como un polinomio en el segundo grado polinomio de grado 2 cuantas raíces tendría el polinomio en el segundo grado 2 que es la cantidad que nos dice el grado de polinomio veamos lo siguiente con este ejemplo si tomamos x igual a menos 2 ahorita más adelante viendo cómo calcular los raíces vamos a entender por qué por qué obtuvimos este número de menos 2 tomando este valor podemos decir que q de x lo volvamos en menos 2 y escribiendo en menos 2 en la variable ¿cómo quedaría? tendríamos menos 2 elevado al cuadrado más 4 que multiplica el número que estoy colocando en la variable menos 2 más 4 y observamos lo siguiente menos 2 al cuadrado va a ser negativa con este par resultado positivo 2 al cuadrado es 4 más 4 por menos 2 me da menos 8 y por último este es el resultado que nos dice el número 4 4 4 más 4 es 8 menos más por menos me daría menos este 8 que tengo acá 8 menos 8 es 0 y observan que este número evaluar en la variable que me da como resultado 0 entonces observan que x igual a menos 2 si es raíz del polinomio x cuadrado más 4 ahora observamos el siguiente caso polinomio de grado 3 polinomio de grado 3 tendríamos en este caso 3 raíces observa que aquí son 2 raíces pero el ejemplo lo que quiero hacer es entender es que el número sea raíz del polinomio más adelante cuando hablamos cómo calcular las raíces y vamos a calcular las dos raíces de este las tres raíces de este y así en adelante entendiendo aquí un polinomio de grado 3 veamos veamos si x igual 0 en raíz de este polinomio de la misma forma que los ejemplos de grado sería escribir r de 0 ya que este polinomio es r de x r de 0 y sería escribir 0 cuando están las variables y observan que tendríamos 0 elevado al cubo más 5 por 0 elevado al cuadrado más 4 por 0 0 al cubo es 0 si 0 al cuadrado es 0 y 5 por 0 es 0 igual que por 0 también es 0 0 más 0 más 0 al final cuantos daríamos un resultado r de 0 es igual a 0 de un cero entero de un matín que es el valor 0 de la pareja del polinomio ya entendiendo bien qué es lo que significa la pareja del polinomio conforme a este ejemplo vamos a ver cómo calcular esa pareja del polinomio cuando el polinomio es de grado 1 es muy sencillo cuando el polinomio es de grado 1 lo tenemos porque tenemos desde grado si tenemos la expresión x menos 1 por ejemplo en ese polinomio igualamos a 6 y vamos a hacer el de p sin problema pasándonos por acá tenemos que x igual a 2 simplemente es igualar con un polinomio de grado 2 igual a lo que tenemos hacer y despejaré ahora el detalle está cuando tenemos un polinomio de grado 2 de grado 3 o en adelante cuando tenemos un polinomio de segundo grado que también es conocido como polinomio cuadrático o conocido como polinomio de grado 2 son tres formas así es lo mismo este aquí tenemos un polinomio en ello suelen que es de grado 2 donde los coeficientes son a, b y c este sería el incremento independiente porque no tiene variable y tendríamos este polinomio infinito que está acá hay dos formas de conseguir las raíces del polinomio una de ellas es por medio de la resolución ok que es el método que ya todos conocemos por medio de esta fórmula donde a va a ser el valor que acompaña x al cuadrado que está aquí en la formulita b es el valor que acompaña el número que acompaña a x y c en términos independientes y sería sustituir a, b y c del polinomio en esta fórmula veamos que pasa con este ejemplo a es igual a 1 b es igual a 2 y c es igual a menos 8 vamos a sustituir estos valores en esta fórmula que veamos que es menos x igual a menos b observamos que b es igual a 12 escribir entonces es menos 2 más menos la raíz cuadrada de quien? b al cuadrado b al cuadrado b al cuadrado y entonces escribir 2 al cuadrado menos 4 por a y a es 1 por c que es c menos 8 sobre 2 veces el valor de a y a es 1 que tenemos aquí tendríamos que menos 2 y 2 por 1 lo podemos escribir una vez sin ningún problema y dentro de la raíz vamos a tener lo siguiente 2 al cuadrado es 4 menos 4 por 1 me da menos 4 por menos 8 ¿cuánto sería? menos 32 pero observe que no sería menos 32 porque menos por menos por eso fueron de aquí un más de menos por menos más ahora 32 con 4 ¿cuánto es? 36 tendríamos entonces que x sería lo mismo que escribir menos 2 más menos la raíz cuadrada 36 sobre 2 ¿qué número multiplico yo por si mismo que el resultado más de 36? 6 entonces la raíz de 36 es el número 6 y yo puedo escribir esto acá como menos 2 más menos 6 sobre 2 ¿qué significa? entre 3 más menos el número 6 más menos 2 dos resultados diferentes uno con el signo positivo y uno con el signo negativo vamos a tener un momento aquí el resultado con el signo positivo con el signo positivo que tendríamos menos 2 más 6 sobre 2 menos 2 más 6 signo diferente de la raíz cuadrada 4 entre 2 2 un valor sería x igual a 2 ahora con el signo negativo que tendríamos con el signo negativo sería menos 2 menos 6 entre 2 menos 2 y menos 6 sería menos 8 menos 8 entre 2 es menos 4 y observen que aquí tengo los dos valores los dos valores de x que son las dos raíces del polinomio del segundo grado se los dejo a ustedes aquí en el término digamos para que chequeen si ustedes acá como hicimos con los ejemplos anterior x igual a 2 y x igual a menos 4 y lo devuelvan en este polinomio p de x en este polinomio ustedes ven acá colocando el 2 aquí colocando el 2 en las variables así que el resultado tiene que ser 0 y colocando menos 4 aquí también el resultado nos va a dar 0 por lo tanto por medio de la resolución simplemente nos está dando como resultado las dos raíces porque la resolución es para un polinomio de segundo grado las dos raíces de polinomio de segundo grado en cuestión ahora podemos tener cualquier polinomio de segundo grado que va a ser regular de cierta manera pero que pasa si yo tengo por ejemplo un polinomio de grado 3 de grado 4 de grado mayor que 2 la resolución es de lo que puedo usar ahora nosotros vamos a usar un método llamado RUFIN RUFIN simplemente se basa en establecer lo coeficiente del polinomio y hacer ciertas operaciones al deber de ir con él para conseguir las raíces del polinomio primero para poder conseguir la raíces del polinomio observamos que el polinomio esté completo y ordenado observa que tenemos grados 3 2 1 y 7 está ordenado y está completo y observamos que los coeficientes son 1 menos 2 menos 5 y 6 vamos a escribir entonces los coeficientes de esta manera 1 menos 2 menos 5 y 6 y aplicamos ciertas operaciones en este ejemplo tenemos un paso nosotros vamos a escribir las posibles raíces o las raíces del polinomio ahora que número vamos a escribir nosotros aquí los números que vamos a escribir aquí son aquellos múltiplos de término independiente en este caso si es el número 6 yo tengo 1,2,3 y el mismo 6 pero puede ser positivo puede ser negativo entonces yo puedo tener como candidato las raíces el más menos 1 el más menos 2 el más menos 3 el más menos 6 es decir que tengo 2,4,6,8 posibles raíces de esta carta pero las 8 no son son solamente 3 entonces hay que comprobar con ellos aquí vamos a hacer vamos a tomar un momento el menos 1 menos 1 el menos 1 vamos a probar un segundo acá de todas las raíces que están ahí y vamos a ver que operaciones vamos a hacer para comprobarse hasta ahí el primer término lo colocamos acá abajo luego multiplicamos 1 por menos 1 y el resultado lo colocamos debajo de menos 2 1 por menos 1 me da menos 1 luego de crear una multiplicación sumo todos los números menos 2 y menos 1 es menos 3 ahora ya que esta menos 3 menos 3 por menos 1 es 3 y sumando esto me da como resultado menos 2 y menos 2 por menos 1 es 2 y sumando esto me da 8 el último número que ven en las operaciones tiene que ser 0 para que este número que esta aquí sea raíz del polinomio como este número que esta aquí no va a estar como resultado 0 quiere decir que ese menos 1 ya esta fuera del candidato como raíz del polinomio pero también tendrían otras opciones como el 1 el 2 positivo o el negativo y así sucesivamente 3 de ellos allí ahora para poder conseguir esa raíz del polinomio simplemente como ese no es la raíz del polinomio menos 0 volvemos al principio probamos ahora con el número 1 de manera rápida bajando el número de acá 1 por 1 me da 1 menos 2 más 1 es menos 1 menos 1 por 1 sería menos 1 sumo el comentario menos 6 y menos 6 por 1 es menos 6 y observa que el resultado de esta sumatoria es 7 que significa esto que 1 es raíz de este polinomio ok ahora ya observe que aquí tengo 1 2 3 4 coeficientes 4 coeficientes 4 coeficientes de millas para grado 3 ahora observe que se redujo la cantidad de coeficientes a 1 2 y 3 significa que esto yo lo puedo escribir por un polinomio de segundo grado de coeficientes 1 menos 1 y menos 6 observe que sería x cuadrado menos x menos 6 donde este sería de x al cuadrado este sería el de término x y este sería para menos 6 es decir que se redujo de acá para acá esto lo vamos a estar hablando para la parte de factorización de polinomios por ahora esto simplemente lo dejamos de ser ahora ya que se redujo volveremos a escribir aquí otra posible para este polinomio y sigue siendo el múltiplo de este vamos a empezar ahora a hablar del número por ejemplo menos 2 ok si tengo el menos 2 haciendo el mismo procedimiento bajamos el primer término 1 por menos 2 sería menos 2 que es el resultado que aquí nos da la sumatoria es menos 3 menos 3 por menos 2 es 6 y sumar esto da como resultado 7 que quiere decir esto quiere decir que menos 2 también en raíz de este polinomio ahora por último observe que nos queda 2 términos nada más así como aquí definimos x al cuadrado menos x menos 6 aquí se redujo a un polinomio de grado 1 donde es x menos 3 pero podemos seguir haciendo este podemos seguir haciendo aquí con fin y sin ningún problema cuando tengo 2 términos nada más simplemente aquí escribo el signo concario de este aquí en este caso 3 sigue siendo un múltiplo del teórico de lo mismo en principio bajando 1 1 por 3 3 y sumando esto me da 0 y así obtenemos sin ningún problema las 3 raíces de ese polinomio entonces al final si quisieramos escribir las raíces del polinomio podemos decir que x igual a 1 x igual a menos 2 y x igual a 3 son las raíces del polinomio x al cubo menos 2x al cuadrado menos 5x más 6 en conclusión si ustedes sustituyen o evalúan el polinomio px con el número 1 el resultado es 0 el número px con el número menos 2 es 0 y así también con el número 3 que va a ser también 0